No se vayan, no se vayan Chao, la paz del señor esté con ustedes Se viene la semana de los jardines Diego el Mago TV Va a tocar Iba caminando Y de pronto pegó un salto Ya no doy paz Se viene la semana de los jardines Y Diego el Mago TV Para tu escuela Solo llama al 156-17-3928 O 496-1108 Y por el cangurro Si me dan un chusco Se me va seguro Estoy so cansada Estoy arrodillada Y de repente comienzo a dar palmar Empiezo a preocuparme Mi cuerpo se desboca Que si no visitamos Es el hipo de la foca Hipo, hipo, hipo Hipo de la foca Deja de aplaudir Y se le da la loca Hipo, hipo, hipo Hipo de la foca Se me va seguro Si cierro, si cierro la foca Logro el equilibrio Comienzo a tranquilizarme Pero una pierna comienza a desorientarme Empiezo a preocuparme El aire lo retengo Que en mi no visitamos Es el hipo de flamenco Hipo, hipo, hipo Hipo de flamenco Juego y distribuyo el resto de mi cuerpo Hipo, hipo, hipo Hipo de flamenco Tres trozos de agua Hipo, hipo, hipo Lo calmo y Se viene la semana Los jardines Y Diego el Mago TV Va a tu escuela Solo llamar 156-17-3928 O 496-1108 Hola padre, hola padre Hola, ¿cómo te va Tití? Qué gusto verte Bien, bien, bien Pero tengo un problema padre Sí ¿Usted sabe que estamos en Pascua? Estamos en Pascua, sí Estamos en Pascua La Pascua celebramos Jesús resucitado, sí Bien Hoy es Sábado Santo Perfecto Y bueno Yo había comprado ese huevo de Pascua Que se rompió, padre Se me rompió ¿Ve cómo está? Está todo roto Todo roto Y se acabó el Espíritu Pascual No hay más Pascua Si no hay huevo No, no, estás equivocado ¿Cómo que estoy equivocado? La Pascua es la resurrección de Jesús Jesús murió Y resucitó Nosotros creemos en un Jesús Que está vivo Que vive Y tiene que vivir en nosotros La resurrección de Jesús Se tiene que dar en nuestro corazón Entonces el huevo de Pascua Es solamente un signo Para decir Que festejamos Pero la verdadera fiesta No es el huevo de Pascua No No, la verdadera fiesta Es la resurrección de Jesús En nuestro corazón Lo que quiere Jesús Es resucitar en nosotros Para que cada uno de nosotros Podamos ser siempre como Él Ah, no es el huevo de Pascua No, el huevo de Pascua Si no está No hay ningún problema Ah No es lo importante La Pascua De la Pascua No es lo importante El huevo de Pascua Yo pensé que la Pascua Era pues la más grande El huevo Era más grande La Pascua Mientras más grande Sea la conversión Y el dejar resucitar a Jesús En nuestro corazón Más felices somos Y más gozamos De la resurrección de Jesús Ah Entonces no No te preocupes Por el huevo de Pascua ¿Y el huevo de Pascua? No, no hay ningún problema Después lo va comiendo de a poquito Chocito por día Y va disfrutando Y te va a ayudar también A recordar Que Jesús ha resucitado Y que vive Y que no muere más Ah Eso es lo más importante De la Pascua ¿Y qué hay para la Pascua Además del huevo, Padre? Además del huevo de Pascua Nosotros en la celebración litúrgica Celebramos y bendecimos El fuego nuevo Que significa A Jesús resucitado Bendecimos también El sillo pascual Que es Jesús Que ilumina la vida De cada uno de nosotros siempre Y bendecimos el agua Para bendecir nuestra casa Nuestra familia Y nosotros llevamos Un pequeñito sillo También en la misa Que lo bendecimos Y después Cada familia Que participa De la misa Lo coloca En el centro De la mesa Y vive La Pascua Como signo Es el sillón De Jesús resucitado Y que ilumina Toda la familia Ah Qué río Es decir De mi tico Mueve Entonces no te preocupes Por el huevo Eso es secundario Lo más importante Es que Jesús Viva en tu corazón Todos los días Y que resucites A una vida nueva A ser cada día Más bueno Eso es lo que quiere Jesús Y esa es la Pascua Resucitar a una vida nueva Decir siempre la verdad Hacer caso a tu mamá Escuchar a la señorita En el aula Ser obediente siempre Ser caritativo Con el que necesita Esa es la resurrección De Jesús Que quiere Jesús Vivir en el corazón De cada uno de nosotros Y en tu corazón Padre 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 Sí Yo en el tal cual Yo escuché La repasada a usted Y todo este recorrido Hoy está en el sábado santo Y yo hice un recorrido Sí Yo primero Ayudé a la abuela A limpiar la casa Muy Te ayudé a limpiar La parte de atrás Que tiene muchas Muchas cosas viejas Sí Yo te ayudé a limpiar Porque ella decía Que no podía limpiarla Perfecto Esa es una buena acción Esa es una buena acción De calidad Con tu abuelita Perfecto Después ¿Sabes lo que dice el padre? Sí, sí, sí A mí me gusta mucho El chocolate Sí Yo guardé los chocolates Muy bien Y te lo di A un amiguito Que sé que no tiene Que está pobre Viste Muy bien Eso es La generosidad El amor La calidad Hacia tu amiguito Un gesto perfecto De amor Eso es lo que tenemos que hacer Todos nosotros No solamente Vos y ti que sos un niño Todos nosotros Los adultos Tenemos que vivir Tenemos que vivir la calidad Y eso Esos gestos Nos engrandecen Nos Nos identifican Siempre con Jesús Y nos da Paz La paz interior Que tanto necesitamos Que tanto necesitamos Todos nosotros Así que te felicito Chau 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 Exactamente La paz Es que Jesús Resucite Cada uno De nosotros Que cada uno De nosotros Nos identifiquemos Con Jesús Cuantas veces Escuchamos al apóstol San Pablo Que nos dice Que tenemos que tener Los sentimientos De Jesús Esa es la paz Que Jesús Resucite En nuestro corazón Para que nuestro hablar Nuestro pensar Nuestro sentir Toda nuestra vida